Me acuerdo de muchos momentos de risas y carcajadas, de tomadas de pelos, de metidas de patas, era muy divertido, obviamente pues como te digo, lo primero que hay que aprender en eso es uno reírse de uno mismo, que es una de las enseñanzas más importantes que tiene la vida, de que no importa si nos equivocamos, todos nos equivocamos, y a veces hay que reírse de esas torpezas y de esas cosas, y no sentirse mal simplemente porque los demás se están burlando de ti, no, uno también se tiene que burlar de uno mismo y de las cosas que vive, y eso lo hace bastante divertido, eso lo hace bastante divertido, me acuerdo mucho de tomadas de pelos, de los profesores, de muchos profesores muy críticos, pero que fueron fundamentales en la formación de cada uno de nosotros, fue una experiencia realmente muy linda, muy 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 importante en mi vida.